hola mi gente cómo están bienvenido una vez más aquí a mi canal en casa con janet blogs y mucho más y hoy te tengo un videito y es de otro un box en técnicamente hablando porque ya lo abrí están por ahí pero en un box en un show entero o un dimi directe de la suscripción boxed charm último vídeo allí pudieron ver la caja que recibí para diciembre el cual estaba contesta hasta ayer porque no mi gente no pasa nada malo simplemente es que ayer me llegó un paquetito que yo no sabía ni que me iba a llegar pero después viendo los vídeos por youtube me di cuenta que ese paquetito debió estar en mi caja de diciembre y no y me lo mandaron separado pero mira mi gente antes de empezar con la de enero me mandaron este palet de tu face lo voy a poner la información sobre el costo y todo que tenía que estar en mi caja y obviamente no lo pusieron pero esto también venía en mi caja mira qué precioso es el peachy el just peachy may palettes de tu face que salió nuevo pecho pero mi gente mira esos colores mire sus colores no déjame decirte que yo hice el swatch de just red de pct y de peachy sangria que son estos tres que están aquí y es estos tres colores que están aquí 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 y esta que está aquí que es el just red chocolate y si no me equivoco anyway este es el palet que me tuvo que haber llegado en la caja de diciembre sos y eso te emocionó y dijiste wow que palet o que cajita de eyeshadows o mira esos colores de sombra pero como lo quieras decir te vas a emocionar con la caja de diciembre de enero perdón que recibí hoy y estuve contenta porque es mi primera caja que hago de un boxing en enero 20 20 de boxy shawms espero le guste y vamos a empezar con todo este revolut y dejar el chicha aunque mi gente eso lo primero que voy a presentar es un conciler que me mandaron de la marca pretty vulgar o vulgar bella bella vulgar como le quieras decir en español y es en este color y este conciler y tiene vitamina e y no puedo pronunciar esa palabra pero voy a tratar de escribirla por aquí o en la información abajo en la cajita de descripción abajo pero este este producto a la más vale 25 dólares sea el precio de tu suscripción mensual de la caja de boxy shawms y tengo la mano ya llena de esto mi gente pero aquí como pueden ver se ve un poquito diferente que mi mano acá y es porque aplique el concealer pero lo voy a abrir una vez más porque estaba haciendo este vídeo en inglés para mi otro caja mi gente pero anyways aquí está el wand como pueden ver y vamos a pasarlo una vez más y en ese colorcito y es bien fácil de pasar se blend bien rápido y dice que tienen cover mediano cubre mediano cd no tiene un poco cobre sino que mediano pero honestamente mira mi gente qué bonito ok no es el segundo producto que voy a abrirle es el no recipe esta es una crema para la cara y la puedes usar en dos formas la puedes usar como crema para la noche te la pone y te la aplicas a la noche después de la parte de la cara y te aporta con ella y por la mañana te la sacara o la usas como para una face cleaner o una crema para limpiadores de la cara y pagas un precio por dos productos o yo veo de esta manera en una reacción que es refrescante y puede como adquirir oxígeno y de volverlo para atrás no sé cómo decir el breathable pero respirante de higos respirante y la puedo usar como máscara y te ayuda a déjame ver que te ayuda te ayuda con el it aging tiene aminoácidos tiene extracto de melocotón y hidrita hidrata y ayuda a definir los poros y qué más y es formal y formalizada para darte un bus en tu cara ok no voy a tratar de leer todo esto en español porque obviamente pueden ver que estoy haciendo un fatal trabajo en decirlo en español pero anyways este producto no va mi gente te cuesta 28 no más 22 dólares esto lo voy a abrir para que puedan ver ya yo lo abrí tiene un olor bien bonito yo quisiera que ustedes hubiera este le bichen de eso de oler por la misma la bichen como le dicen pero mira que así de gruesa porque si no se va a salir si no le salgo la tapa verdad pero nada ya yo la había visto y no me está haciendo el no me está haciendo un bien pero anyways mira aquí tengo un poquito y como puede ver no se cae y lo voy a poner acá en esta mano y te voy a enseñar pero nada no lo voy a evitar así se va mi gente pero es bien humectante se absorbe bien rápido a la piel y huele en un olorcito como a melocotón pero también un olorcito como a rosas y se absorbe bien rápido y mira deja la piel aquí yo no tengo nada como pueden ver mi piel esta reseca pero mira que lindo anyways 22 dólares vamos para el próximo producto es de la compañía skin en cold room y es una truffle therapy una terapia una crema de terapia truffles y es para tu cara es hecha en italia y es de 5.7 onzas y se me cayó el shatter vengo ahora por algo le puse en casa con janet bronx y mucho más porque pasan cosas que a veces uno ni espera anyway como le estaba diciendo este crema para la cara es un limpiador de la cara y mi gente lo voy a abrir rapidito para enseñarte un poquito de la consistencia de él y es un colorcito cremita pero cuando te lo pone en la piel y vuelve otra vez se me cae anyways cuando te lo pones en la piel él se siente como si tuviera granitos de arena en tu mano no pensaba cogerlo pero lo necesito para pasar a darle pausa y seguir cuando tengo que seguir pero anyways se siente como cuando tú puedes granos de arena de la playa y la moja así es que se siente en tu piel y este producto vale 28 dólares y este 5.07 de punza y tiene un valor como a o mío como avena coco butter crema de coco y un olor como rosa fragancia bonita no no bien fuerte el próximo que te voy a enseñar es el de los que me mandaron color mate y es de la marca cubín y así el paquetito o sea el liste y vieron una cajita negra que no lo encuentro ahora porque como les dije ya lo había abierto pero nada mi gente les voy a enseñar el color el cual o la one es así no huele a nada pero si el color es este que está aquí porque ya lo puse en la mano bien bonito y esto como tal vale 17 dólares esto vale 17 dólares en mate lo puede usar hasta 12 horas no se transfiere es bien pigmentoso o sea el color es como pueden ver es bien llamativo y solamente con una pasada aquí yo tengo dos pero con una pasada miente ya basta no tiene que reaplicar una segunda pasada porque cubre bastante y es bien pigmentoso y te dura hasta 12 horas y en el todo el padre de tu face le va a encantar este padre también pero este es de la marca es beauty scarlet 2 y mi gente lo voy a abrir porque miren esos bellos colores y vuelve y se me cae el coso es que cuando los días están así los días están así este el palet mira qué bonitos colores y puedes ver que le hice un swatch a este aquí y éste se llama a ruba el color la ruba y lo tengo aquí mira qué bonito este que está aquí en la esquinita ahí se llama aurora que es este que estás aquí entonces después tengo este color peach y a me mirar el espejito este color que está aquí es este que está aquí y se llama hibikets este que está ahí y por último este que está acá atrás bien grandecito bien llamativo bajamos que está aquí en la esquina y este palet tan bonito cuesta 34 99 está basado en los colores del sunset o diríamos cuando baja el sol pues los colores bonitos esos llamativos que vemos con la caída del sol por las tardes está confeccionado a través de esos colores y supuestamente son bien pigmentado el cual pudieron ver si son bien pigmentados son colores bien radiante tiene uno dos tres cuatro colores que son brillos y después tiene los otros que son uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho diría yo que son mate y satín bien bonitos colores bien bonitos y llamativos son ya 34 99 eso como pueden ver tienen cinco productos uno dos tres y cuatro y por último cinco son cinco productos de pulsar por el total de 25 dólares por la suscripción mensual toda la información la dejaré la descripción abajo en la cajita de descripción junto con el código pues si quieren ir a la website de básica ambas de charla cambios a mi código para donde cuento o quieren usar el link directo que me dan a mí para yo compartir con ustedes y ahí lo que único yo gano mi gente no es dinero lo que gano son puntos y con mientras más escriben más puntos yo cojo y puedo yo entonces recibir productos gratis para mí pero eso es todo por hoy espero que les haya gustado la caja de enero de boxy charm de 2020 porque a mí me encantó y hay mucho por ahí que venir son mi gente haz bien y no mires a quien y nos vemos en la próxima